Transparente como nada puedes vernos en fin Las ciudades de calices altas mandas Ciertas de sedes Agotada de tanta luz y tanto sol Sin mentirnos a su alrededor Ya no estoy, por encima del silencio Por encima del recuerdo Quiero estar por encima del silencio Por encima del recuerdo Quiero estar por encima del silencio Por encima del recuerdo Quiero estar por encima del recuerdo Quiero estar por encima del silencio Por encima del recuerdo Quiero estar por encima del silencio